Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Si pica esa arañita te vas a poner a llorar Yo no quiero irme pa' tu casa pa' que no te vayas picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 te vas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 te vas a ponerte a llorar Oye Víctor, parece que la arañita te pico a ti esta vez, ¿sí o no? ¡No, no! Mira, aguantá, 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 aguantá ¿Y cómo lo baila el norte grande de Chile? Si te pica esa arañita te vas a poner a llorar Si te pica esa arañita te vas a poner a llorar Yo no quiero irte pa' tu casa pa' que no me vaya a picar Yo no quiero irte pa' tu casa y pa' que no te vaya a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 te vas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y te vas a ponerte a llorar Múlvete, muévete, 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 oye Al ritmo de la arañita de los cubieros, compadre, hizo bailarina Si te pica esa arañita te vas a ponerte a llorar Si te pica esa arañita te vas a ponerte a llorar Yo no quiero irme pa' tu casa pa' que no te vayas a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Así la vacera con ese teclado, Víctor Hugo Y ahora sin paleta, porco Así la vacera con ese teclado, Víctor Hugo Así la vacera con ese teclado, Víctor Hugo Dulce, y los ángeles Ay, 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 ay Gracias.